Hoy estamos también anunciando que en Porto Tirol son 9 conexiones eléctricas en materia rural. Acá a 13 kilómetros se ha extendido el nivel de conexión de electrificación rural. Y en Porto Tirol prácticamente hay universalización del servicio de energía eléctrica. O sea, no hay ninguna chácara en el campo sin conexión eléctrica. Eso es calidad de vida. La electrificación rural implica una inversión de cerca de 200 millones de pesos en toda la provincia en 4 años. E implica 10 megavatios de demanda eléctrica. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que esto es mucha plata. 2.000 millones de pesos en 4 años a través de electróctonea nova, electrificación rural, líneas de alta, media, baja tensión, más toda la distribución que hace ese CHEP. 2.000 millones de pesos en 4 años. Hace una pregunta obligada. ¿Y qué se hizo en los años anteriores? La verdad es que hay que pensar, y yo quiero decirlo con mucho énfasis, si nosotros no hubiésemos administrado esta provincia en estos 3 años, los chaqueños no hubiesen tenido electricidad en condiciones de satisfacer su demanda en el verano. Esta estación transformadora se remodeló completamente. Es decir, de una pequeña estación transformadora de 10 megavatios, que tenía no solamente Tirol, sino todo el parque industrial que abastece esta estación transformadora, pasa en esta etapa a 16 megavatios y dentro de 30 días a 21 megavatios. Es decir, más que duplica la potencia de transformación. Es uno de los sistemas que estamos empleando con nuevos transformadores para ampliar la oferta de energía. Lo otro que podemos decir es que a partir de ampliar la capacidad de salida, es decir, para que la gente lo pueda entender, es decir, tener más individualizadas las distintas salidas, tanto al parque industrial, a Tirol y a Basail, que se alimenta toda la parte sur de la provincia a partir de este centro de transmisión, lo que hacemos es que le damos más confiabilidad al servicio y poder mejorar la calidad. Muy brevemente nosotros queremos agradecer lo que hoy está sucediendo en Tirol, porque es un eslabón más de un proyecto que se está consolidando muy fuertemente, que pretendemos nosotros, sea la comunidad la que lo viva, lo sienta, y cuando escuchamos de parte de los directivos de ese CHEP, que esto es una forma de que la energía llegue de 13,2 al usuario, en realidad es el vecino el que empieza a sentir el beneficio. Y más nosotros que tenemos una comunidad que ha cuadruplicado el consumo de energía a partir de la consolidación del parque industrial, del aumento significativo de las unidades habitacionales en nuestra localidad, esto viene a dar una respuesta, más que importante para todo nuestro pueblo.